Señoras y señores, en marcha la temporada. Arranca el partido, ya están jugando. En la pantalla de Apple TV en vivo desde el Chase Stadium de Miami, el Inter Miami, frente al Real Solix. El balón latino queda. Demasiado argentina está para la bala. No, no, perfecto. Aquí viene Leo, levanta la cabeza, pásame. A la izquierda lo tiene. ¡Ah! Se demoró un poquito, falta. Y saca la brocha el señor Campo Hernández. Primer pintado de amarillo, Pablo Enrique Ruiz. Buenísima, otra vez lo encontraron entre líneas. Ruiz lo corre de atrás a Messi. No toca la pelota primero, lo toca arriba. Es falta porque Messi está de espaldas, no lo ve. Creo que la interpretación de Campo Hernández para la amarilla, prematura. Es porque corta la jugada. Lo toca un poquito arriba. No creo que era para amarilla, se apura. En 16 de la primera etapa, la orden de Campo Hernández. Aquí viene Leo al arco. ¡Gol! Y eso tenía destino de gol. El perecabeza se ha salvado, Solek. Se los había comentado a todos, él lo hace parecer fácil. Busi recibe Leo. Pasa Messi. ¡El toque para el remate! ¡Gol! Todo empieza ahí donde Avilés lee que Chicho Arango va a presionar a Cristóbal. Pase para Busquets, pase para Messi. Se encuentra otra vez con el finlandés. Remata cruzado. Y McMath que había respondido bien en todas las anteriores. En esta pone la mano floja. Y el buen disparo de Taylor, aunque era controlable, se mete. Hace justicia en el partido. Robert Taylor. Bocando siempre el contragolpe y en la anterior mostró un mal signo. Que es que todos los jugadores ansiosos fueron hacia adelante. Roba a Gómez. Aquí se viene Messi. Pasa Leo. Sigue Leo. No lo paran. Messi toca para Suárez. La pereña está en segundo. ¡Está gol! ¡Gol! Dentro del rival, gana Miami 2 a 0. Y así funciona en el fútbol. Lo que no hace es en un área, pasa en la otra. Pero no hace falta atacar con tantos jugadores. Solamente 3 son suficientes para generar una chance de gol. De mucho peligro como fue esta. Que termina con un golazo de Gómez. Porque combinan Messi, Suárez. Buen control de Gómez. Los atacantes de Inter de Miami. 3 alcanzan para generar el gol. Gran definición de Diego Gómez. Gran control primero para dejarla quietita. Delante de su pie derecho. Cruzado. Dominó. Intentó. Llegó sin mucha claridad. Real Salt Lake. Y el gol lo hizo Miami. Aquí viene Messi. A por el tercero. Messi se lleva la marca de 4. El toque para Gómez. Mete el centro. Luis está el portero. Le arranca la etiqueta de gol a esa pelota magna. El árbitro operó. Messi. En cara. En cara. Y no lo pueden parar. Va para un lado. Parece que va para otro. Vuelve. Juega hacia afuera. Buen centro de Diego Gómez. Clarísima. Está muy bien por Magmad. Que le dice que no al primer gol de Suárez en la Major League Soccer. Definió bien el uruguayo. Pero Magmad.